venimos del centro para el desarrollo del potencial humano bueno nosotros tenemos una guardería es la primer guardería para niños con discapacidad en todo méxico tiene 25 años de que se fundó tenemos 107 niños ahorita en la guardería y atendemos todo tipo de discapacidad pero principalmente la motora la satisfacción de ver un niño caminar por primera vez este aquí por decir ahorita aquí en el palco tenemos a seis niños que les habían dicho que su pronóstico era que nunca iban a poder caminar y está ya están en la escuela pública y están participando y están caminando ellos es una satisfacción muy grande el poder ayudar a estos niños a que logren integrarse a la vida y que sean uno más para mí es la mayor satisfacción muy padre por cierto traemos solamente dos sillas de ruedas porque los demás niños dijeron no queremos irnos caminando muy padre